¡Suscríbete al canal! 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 La granjita, agricultura 3, primeros auxilios 1. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. 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 Esto es cuerda, ¿no? No, no, no Por la verdad, todo este barrio, como puedes ver, lo tengo, espero, bien limpio Este barrio lo tengo, espero, limpiecito Este barrio prácticamente es mío ya Pues yo ya le instalé unos mods Yo le instale el mod para organizar los baúles Un mod para craftear un arco Un mod para... Allá van variedad de carros La mayoría son de utilidad Hay un mod para construir Más cosas ¿Qué es esto? O sea, para construir cosas que ya hay en el juego Pero que no se pueden construir ¿Cómo estoy de gasofa? Ahora tengo gasolina Yo, por ejemplo Con este personaje, como puedes ver Ya llevo más de un mes con el vivo Bueno, acá no dice Ah, si vea, un mes Ya voy para dos meses Llevo 625 zombies matados O sea Ando fino, ando fino Tengo que empezar a remodelar esta casa Organizar el espacio Ser todo más El espacio Romper muros Juntar estas dos casas O sea, la idea mía es Escoger estas dos casas O sea, prácticamente Escoger esta casa Esta casa Unirla y Tener un garaje de carros Un taller Con su taller Un gimnasio Etcétera ¡Gracias! 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 Tener un lugar de recolección donde ponga toda la madera, troncos, etc. ¡Gracias! 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 Estos dos coches, no tengo las llaves, así que no puedo llevármelos. ¡Gracias! 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 ¿En lo de Jessica? ¡Gracias! Y esa plata está en stand-by, esa que se tiene ahí, a la espera de que todo eso vuelva a... Pues yo generando, sí, yo generando, pues eso ayuda, eso ayuda. ¡Gracias! 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 bien a que le doy un ratico más para 45 minutos más y me voy a un ratico al usar por cierto ese muñequito tiene ganas de fumar qué viciado no la depresión la ansiedad también tienen el sistema de referidos y todo lo que tenga que ver con referidos nunca me ha gustado pues será porque no me gusta socializar y hablar con gente para él invita a tal de admais de admais de admais ese juego ese juego de qué año es no es el sucesor papi de admais salió en el 2018 y sabe project son boy qué año salió project son boy salió en el pero jackson boy salió en el 2013 entonces quién es el sucesor de quién de admais salió en el 2018 y este juego salió en el 2013 esa casa tiene luz porque esta casa tiene luz para activar un salió en el 2018 y Guild No, no son los mismos No son los mismos Negativo al civil Negativo al civil Bueno, lo que voy a hacer es comer algo Y ir para la cama Pero primero vamos a guardar esto No, no, no En esa porquería de huevo de Chinobi Warfighter No lo conozco Pero entonces que tu computador Ya murió, murió definitivamente No, no, no Mira, ya traigo bastanticos coches aquí Tengo ya para desarmar cuatro coches La idea es traer más, pero bueno Ahí voy Eso significa que le llega energía Pero no tiene arranque Debe bajar el bolso como la vez pues Va a terminar de limpiar ese colegio Sería como que Tengo como para aquí para guardar toallitas CD Abre latas No, no tengo muchas cosas No, no tengo muchas cosas que pese Ya das cuenta este barril lo tengo Espero Este carrito como que ya Ya está pidiendo ayuda A ver A ver A tu casa No, no hay nada Interesante Vamos a parquearlo aquí Ese colegio lo quiero tener ya limpio Limpio, limpio, limpio Qué triste este cochecito Nanay, nanay, nanay Será que le puedes preguntar algo Y llévamelo A ver Tiene bueno para llevarme Depósito de combustible Mecánica básica No tengo la receta de mecánica básica No tengo la receta de mecánica básica y aquí creo que es donde yo estaba mirando y habían muchos libros voy a ver qué libros me faltan por ejemplo me falta cocina propio trampas aquí trampas uno ya la tengo electricidad uno también ya la tengo carpintería 2 y 3 ya tengo todas las de carpintería agricultura pesca 1 y 2 también ya la tengo trampas 1 metalistería 1 carpintería 1 y 2 agricultura 1 aquí mira cocina 3 cocina 3 ya la tengo conducción avanzada no me acuerdo si ya la tengo pero me lo llevo pesca unos 3 y 4 ya la tengo rebuscar 1 sastrería 2 trampas 3 ya la tengo trampas 4 esa me la llevo metalistería 1 cocina 3 electricidad 2 conducción intermediaria no sé si la tengo igual me la llevo trampas rebuscar electricidad electricidad la electricidad ya lo tengo sastrería por ejemplo mire sastrería ya tengo el 3 trampas 1 pesca 3 no faltaría pesca 5 agricultura carpintería esa me la llevo manual de herbolaria también me la llevo trampas primeros auxilios falta las 5 primeros auxilios falta la 4 de cocina 4 de cocina 4 de cocina 1 también 1 también 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 y rebuscar 3 trampas 4 aquí tengo pesca 4 y 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 no sé para qué son los clic pero yo me llevo todos los clics y de pronto me pueden servir más adelante para algo yo 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 tengo pesca 5 yo no creo que yo tenga pesca 5 a ver y a ver a pesca 5 no lo tengo me lo llevo yo con eso ya tendría pescas y 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 Ahora el putas por qué, pero ya estáis que aburrido Como la ves Mira zombie como lo veo en tu puta cara Termino de leer y me pongo un cigarro en tu cara ¿O cómo podría? Yo como podría invitar a alguien a jugar aquí donde estoy jugando yo ¿Qué tendría que hacer? Bueno ¿Y cuándo te vas a caer al piso puto? Cuchillo carnicero Me lo llevo Escucho bastantito zombie por ahí Es triste toda la comida que se fue al garete Todo esto me lo llevo menos No papi, no sabes ¿Cómo se hace? Entonces Vamos a ver Vamos a ver Hay muchos zombies allá afuera Hay muchos zombies allá Son los dos que están hueviando por aquí Así que terminé de limpiar el colegio Aquí los baños están listos Está la entrada trasera Aquí tengo una esponja No sirve eso para nada Trampa para ratones Me llevo eso por si de pronto me puede servir para algo Cerillas Me las llevo Esto también me las llevo No sé de qué casa será esto Pero me las llevo Todas las llaves me las llevo Para algo servirán Pegamento Eso me puede servir Mira aquí hay otro pegamento Papas fritas Todo me lo como Mayar unos crucigramos Nunca bien de mal unos crucigramos Voy a quitar estos brisales Que uno no sabe Un susto o algo Ok Aquí son las oficinas Ya había un zombie Cinta adhesiva Definitivamente tengo que hacerle una reforma a mi casa Obligatoriamente tengo que Hacer algo en mi casa Porque tengo muy poco espacio Muy poco espacio Paso contigo Vean Otras llaves Estoy consiguiendo un huevo de llaves Oh Cigarrillos Pa' tu casa A los diplomas Y que tal Pues ya creo que el colegio ya quedó limpio Ya no necesito Nada de acá O sea la estación de bomberos Y este colegio Limpio es totalmente Me tocaría ir a matar los zombies Que están afuera Entonces vamos a hacer eso Voy a guardar las cosas en el coche Y me dirijo Y me dirijo a limpiar a esos zombies Que están allá afuera Porque realmente ya Este colegio no No tiene No tiene nada 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 Para ofrecer Nada 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 ¡Suscríbete! 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 Pues vamos ¡Vamos! Hay bastantes ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! No me faltaron más ¡Gracias! 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 Creo que aquí ya todo está limpio ¡Gracias! 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 ¡Agacias! ¡Gracias! ¡Gracias! Poder ir petit No puedo tener multiplicador de esto. 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 No. Yo ya le dije cuál es el problema que debe tener, suponiendo la información que me has dicho. No puedo tener multiplicador de esto. 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 ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? A ver, voy a dejar el bolso aquí. ¿Cuál es el resultado? 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 No, 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 no. Ahorita ni me interesa jugarlos. Voy a jugar un ratico en los Ark. ¿Es el gato lo que dormí? Tranquilo viejo, tranquilo. Dormiste demasiado. Cuidado. Vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer ejercicio. Vamos a hacer ejercicio. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Delgado, en el juego el nivel... El nivel... No importa. el nivel máximo es 60 pero la mayoría son nivel 60 pero eso no importa el que importa es el iLevel nomada tengo 500 pesos y de esto lleve 15.400 a ver listo, vamos a dejar el personaje aquí en pelota voy entonces a reiniciar el stream a ver que tal va si no me deja streamear los arcos, pailas ya vengo en 3 minuticos inicio nuevamente stream si zoom